Hola, bienvenidos a mi canal, soy BenisMC y en el video de hoy vamos a reaccionar a la segunda parte del capítulo número 26 de Floricienta en esta sección que se llama Reviviendo Floricienta, donde veremos todos los capítulos de la primera temporada Y con Mickey, y hoy tengo una suprema botella de agua Comencemos con esto Si no vieron la primera parte, vayan a verla, porque no van a entender muchas cosas Si no vieron ningún capítulo, también vayan a verlos ¿Qué tengo que hacer, mi amor? Ir algún día a otro lugar que no sea acá, o el Guelquiojo, siempre estamos así, son en bol Si, es verdad, estaría bueno hacer algo diferente Mirá, podemos ir a un bar a tomar algo y después nos vamos a bailar Si, pero vos sabés cómo está, Federico está re hincha, no sé si... Si, ya se lo hablábamos, vamos acá, que nos iban a decir Se lo decís vos Se lo decís vos No, dale, vos, vos o mejor Chicos, no pienso con lo de suspenso, vos sos malísimo Bueno, se lo decís vos Les digo Que vamos a grabar un demo Bueno, sí, pará, posta, posta, lo están mintiendo Sí, ya firmamos contratito ¿Ahora le dieron la copia del contratado? No ¿Cómo que no? No, pasa que nosotros entramos, llegamos, le mostramos el tema y firmamos rápido, así Igual, está todo bien No creo que se vayan a descolgar con la letra chica, no No funden Ay, que no van a fundir si tenemos unos piojos grandes como una casa, no tenemos nada ¿Quién es el tipo? Fernando Fer... ¿Qué es Fernando? ¿El que era nuestro representante? El mismo No, chicos, ese tipo es un chanta, están locos No, no, está ese distinto, porque él es el que nos llamó para grabar el demo Y dijo que estábamos sonando mejor que a él No, no, me da miedo, me da mala espina No seas negativa, lo importante es que tenemos que buscar un nombre para el grupo Clara, ¿qué te pasa? ¿No te pones contenta la noticia? Sí, sí ¿Y entonces por qué tenés que sacar esta noticia? Sí, Nico, ¿qué le va a pasar? La primera vez que le gustó un pibe en serio, que está bárbaro de gay ¿De dónde sacaste eso? ¿Y de dónde lo voy a sacar? Me fue a darle un beso y salió corriendo No, no, pero por tímido A ver, a ver, puede ser que el chico sea gay Pero la única opción razonable de por qué un chabón te rechace un beso es porque es gay No puede ser porque no le gustaba la mina Pueden ser muchas cosas, pueden ser que, no sé La chica tenía un mal aliento El chabón es como que la empezó a sentir y dijo Yo por ahí no paso, diría AuronPlay Perdón que a veces cito muchas frases de AuronPlay Es que soy fan de AuronPlay, lo amo contar mi alma Si estás viendo esto te quiero Aunque no creo que estés viendo una reacción de Floricienta Igual te quiero ahora Me asusté con el beso, sirenita Ya te dije que soy re tímido Y no pienses que no me gustó, al contrario No sé, ¿y el desayuno qué onda? Hasta allí están todos los cafés, no están... No sé, debe estar durmiendo en la vida Y ahora las noticias de primera hora A ver si están las datas del tiempo Como ya venimos informando, se solicita a la población Quien pueda aportar datos sobre el paradigma ¿Qué pasa? ¿Por qué apaga la radio? No, lo que pasa es que hace mucho ruido Y él está concentrado con su maquinita A mí no me molesta, ya sé que... Así que me molesta y se acasen Bueno, 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 tranquila Yo estoy peleando con tu hermano desde la mañana Es una forma de demostrarle que no ¡Ay! 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 Pero todos estamos nerviosos Y sin embargo tratamos de controlarlos Pues aborro Pues abor... Y bueno... ¡Ay! ¡Ay! Tiraba todo el diario Porque cayó Una taza de café en la primera página O sea, tiraba todo el diario Lo quiero ¿Dónde tú no tenías que estar a la mañana en el comedor infantil? Pero vos no lo llevaste Así que ya mismo te vas para allá Sí, señor ¡Ya! A pedirle perdón a la verdad, señor A pedirle perdón ¿Dónde tiene la cabeza este hombre? A lo mejor estará enamorado Bueno, no importa a mí eso Si está enamorado, no A la casa le paga para trabajar No, para que la novia fuera de la casa Perdón, Florencia, que me agarro con vos Perdóname, pero este chico me saca de quiso ¿Y el vestido cómo va? Bien, va a quedar divino Le estoy haciendo unos puntitos escondidos Pero igual no me cuenten No me cuenten, yo soy brutísima Para eso no entiendo nada Pero seguro que me lo vas a dejar divino Como todas las cosas que haces Bueno, chicos Para este colegio es realmente un orgullo Que cualquiera de ustedes Pueda representarnos fuera del país Así que les deseo buena suerte en el examen No se pongan nerviosos Y trabajen a conciencia, ¿eh? ¿Me entiendo? No sabe lo feliz que me siento Que te haya presentado el examen Estoy recontenta ¿Y por qué tanta felicidad? No se lo digas a nadie Pero vos Son mi candidato preferido Las otras van a bien ¿Sí? Bueno Empieza Hola, hola, mi pichón Hola, larga esto Andá despidiéndote de esto ¿Por qué decís? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro de poco Vas a ser pero tan famoso Pero tan famoso Que esto lo vas a ver Solamente en las películas Acordate No, Dios te doy No, Dios no hace falta Te escuché yo Y eso alcanza y sobra Oíme Avísale al resto de los chicos Que hoy a la noche Tienen un show ¿Cómo te suena? Show ¿Tienen un show? Sí, señor Pero claro ¡Cachau! ¡Cachau! ¿Con quién te pensás que estás? ¿Qué clase de representante Te avisa? El mismo día Que a la noche Tenés un show Sí, ellos nunca Están ensayando Y Es que Esto sí que es raro Es como Estas cosas no pasan O sea El chabón Igual Es un chanta de primera Los va a estafar Chicos Cuidado Por favor Les conseguí Un evento empresarial En mejorado ¿De dónde? Bueno Adópte Es un tema Que todavía Tengo que redondear ¿A dónde es una cosa? Ah, si a mí había ocurrido A mí Yo tenía pensado No sé El galpón ¿Qué te parece el galpón? Nuestro galpón El galpón Sí, tiene onda Es bastante pop Es chic Tiene una cosita Genera Una Sí, sí Sí, sí Vos sabés ¿Quién entiende esto? Yo Vos fumá Vos fumá Quédate tranquilo Lo que sí Quiero que se pongan las pilas Que ensayen Quiero que sea Impresionante Muy bien Señor Muy bien Escúchame Antes que te vayas ¿Te puedo pedir que hoy en la noche Nos traigas una copia de contrato? Sí, sí Sí, sí Igual no te preocupes por estas cosas Estos menesteres me encargó No te preocupes por esto Yo lo que quiero es que se pongan de acuerdo Llaman a los muchachos Me ensayan Que hoy le tapamos la boca a todos ¿Ok? La cálida La cálida La cálida La cálida La cálida La cálida Ese contrato Es como Siendo que Dice Onda El 100% de las ganancias Van para el representante Los chabones de la banda Se cagan de hambre Y se van a la Como que Siendo que Eso es lo que debe decir El contrato Por algo no quiere Que lo vean Fernando es un fenómeno ¿Qué pasó? Consiguió un show para hoy en la noche No Un show Fernando Fernando Vente que es un fenómeno Hola Hola ¿Qué están festejando? Hola, ¿qué estás festejando? ¿Acaso vos? Estás muy linda Gracias Pero igual me puse lo primero que encontré Para venir a trabajar Sí Eh ¿Por qué no vas a ver Qué está pasando? Porque me parece que se rompió una silla Y vos, ¿sabés? Bueno Bueno, ahora voy ¿Qué pasó? ¿Me da vergüenza decir Que le gusta el sushi Durante el horno? Sí No quiero tostadas Quiero galletitas de agua Cambiar esto por galletitas de agua Acá tiene galletitas Las galletitas de agua No son tan sanas en realidad Porque están hechas con una proporción Mayor de grasa Eh El pan tiene más hidrato Pero la galletita tiene más grasa Así que Bueno Nada No son tan sanas Sépanlo Este es un mensaje de la Organización de Salud Ah, no me tiran Datos Está caliente Greta ¿Cuántas veces te tengo que explicar? Que la leche se sirve fría ¿Eh? Sí, acá está Sí ¿También hay queso blanco? ¿Queso blanco? ¿Cómo no trajiste el queso blanco? ¿Cómo no trajiste el queso blanco? Tiene que estar primero el queso blanco Antes que nada ¿El desayuno tomaba usted sola? Greta Retirate de mi vista rápido Porque no quiero empezar la mañana De mal humor, ¿eh? ¡Fuera! Greta 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 El diario, por favor Arra ¿Qué? No Servíjale Servicio Servicio de qué Mamita Mi vida del finita Yo voy a pedir un favor No me irías a buscar Dulce, el diario Porque está Alemana Estúpida Inservible Se lo pedí No me lo trajo ¿Dónde está? Si yo, mi vida Por ahí Búscalo Búscalo Tranquila Tranquila Que la carita no sospecha nada Ya la estuve tanteando No tiene nada Lo de pedo Igual a esa chica, Robertita Hay que sacarla de acá, querida Por supuesto El tema del diario ¿Dónde está mi vida? No me ayudas a buscarlo No me ayudas a buscarlo Digo, con la galletita Ay, qué porquería acá está Qué barbaridad esta casa Vos te parecen lena el diario Y después lo tiran Y los demás, ¿qué? Que revienten Tal cual ¿Qué porquería? ¿Qué pasó? Tenemos que llevarle este diario Rapidito a Federico, mi amor No, no, pero no podemos ser tan novias Tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer No se va a dar cuenta que somos nosotras Para pedirse Vida, querida Por el amor de Dios Esto nos cayó de cero Hay que aprovechar rápidamente algo Vamos, hay que pensar Pero rápido Exactamente Hay que aprovechar Pero viste, pensamos Pense, pense, pensemos El celular Dame el celular ¿Qué hacemos con el celular? El celular, espera A ver Policía Federal Oficial Martínez le habla ¿En qué puedo ayudarlo? Llamo por una nena desaparecida ¿Qué marco? O sea ¿Qué son esos teléfonos Que tenían antes Como que Tenían como botones Tipo Policía Ambulancia No sé qué Y tocabas un botón Y te llamabas automáticamente ¿No? Porque lo atendía al toque O sea Ni siquiera tuvo que esperar Tip Pip O sea Llamó Y así Qué eficiente Esa policía Por favor La policía que aparece acá En el diario Se llama Roberta Espinosa Yo sé la dirección De dónde está ¿Quién habla? No, eso no importa Lo importante es que sea Dónde está Anote Boulevard Danés 17 Familia Fritzembalden Muy bien Vamos para allá Gracias por la información Chao Déjeme Me suena la información Yo ferí el auto ¿Sabes? Gracias ¿Y por qué mirás Desde acá y no entrás? ¿Pero por qué me preguntás eso? Si vos me hablaste De esa mala suerte Que tiene ver los vestidos de novia Y que se oyó Qué atrasco Bueno Si yo te doy permiso Vos podés entrar Y te lo doy Así que vamos Dale Por favor Te quedo divino No sé ¿Cómo vas a hacer? Si no me tiro con las agujas ¿Eh? Pará Tengo permiso de la novia Está todo bien Todo bien Quedate tranquila ¿Sí? Sí ¿Y? Acá Sí Pero no es malo Te felicito, Flor Está quedando muy linda ¿En serio? Fede Fede ¿Puedo hablar un minuto con vos? Por favor Sí Vamos al pintor Vení ¿Te gustó? Sí Sí Le encantó Pero todavía está un poquito largo ¿No? Y además saca mucho Mucho de esto Me parece que hay demasiado Está muy flojo todavía O sea es que hay que ir poniéndole un poquito de gracia Porque así está horrible Pero bueno De a poquito Nos vamos a ir ¿No? Dándole un poquito Hoy viví Descendientes 3 ¿No? Que no lo quería hablar Por la muerte de Cameron Y los vestuarios que hay en esa película Son alucinantes Me pondría todos los vestidos Todos Todos los trajes De todos los personajes son hermosos ¿No? Y ves esos vestidos Esos trajes Y ves eso Y No es muy Wow Que digamos Pero hay que entender una cosa La tela que le dio Es No se puede hacer mucho que digamos Con esa tela Es como Medio ¿Cómo decirlo sutilmente? Lo digo en todos los videos Que aparece la tela esa Es como Tienen tanta plata Y esa tela No sé No me da compromiso Me da Vestido para ir a un No sé A un camping Pero no me da para compromiso No sé Es como que No me da Hola 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 chica En la cuenta por favor El ambiente está muy pesado para mí ¿Por qué lo decís? Bueno yo les pido por favor Que no me armen lío chicas Mi amor Mamita vino a visitarte No armarte lío Ah no Debes estar enferma Porque las conventilleras Hasta cuando duermen Buscan roña No te preocupes cariño Lo dice ¿Sabés por qué? Porque estás desesperada Porque en cualquier momento Me encanta que Titina Cada vez que Tira como así Como Biff a Malala Siempre lo hace con el mismo cantito Taratatatatatatata Taratatatatatatata Siempre hace ese cantito Presten atención Y se van a dar cuenta Que cada vez que Titina Le tira Biff a Malala Taratatatatatatata ¿Sabés que no mi vida? Porque ya me dieron la mitad Para pagar la hipoteca Y me dieron un plazo Para pagar el resto Mirá vos Qué suerte Qué afortunada que sos Que ganaste la lotería Soy muy buena persona Soy buena gente Hago las cosas bien Y cuando es así Siempre hasta un ex marido Te ayuda porque te quiere Mirá vos ¿Qué decís? Decímelo Porque no me quedó claro Ah no te quedó claro Bueno Para que te quede claro Raúl me dio los 5 mil pesos Y seguramente Que si me los dio Es porque yo soy Una muy buena persona Y me quiere Me alegro en un venente No De ninguna manera Sácatelo de la cabeza ¿Vos qué te pensás Que voy a hacer? Quiero ir a bailar Nada más ¿Por qué no me dejás? Porque tenés 14 años Y tenés más edad Para jugar con las muñecas Que para salir a bailar ¿Qué tiene que ver A todos mis compañeras Las dejan ir a bailar Desde los 13 Y yo no puedo ir a bailar Parezco una tarada Nene Vaya no me importa Lo que dan tus compañeras No vas a ir a lugares como ese Y menos para encontrarte Con este Facha Facha ¿Sabés qué? Moriste Federico Gracias ¿Vos acabás de escuchar Lo que dijo tu hermana? Sí Sí, sí La escuché Pero igual me parece Que tiene razón O sea Maya ya está en la edad Como para querer salir a bailar Y eso Y aparte Facha Es re buen pibe No sé por qué no confías en él Si es re buen pibe ¿Porque viniste en calidad De abogado defensor ¿O qué? No Yo vine porque quiero que hablemos De hombre a hombre ¿Puede ser? ¿Qué pasa? ¿Cómo haces para convencer A una chica que te gusta Que te gusta de verdad? O sea, de verdad ¿Besándola? No No, no, no Pero si no podés verla ¿Cómo haces para que se entere? Si no la podés ver No sé, me imagino Le mandas una tarjeta Con un ramo de flores No sé, Nico La verdad es que no lo sé Yo no soy bueno para esas cosas Le tendría que haber preguntado A Franco Que es el verdadero No, no, no Está bueno, está bueno Lo que dijiste Está bueno Pero, o sea Para eso me hace falta Un detalle Que es plata Porque como le mando A las flores Si no tengo plata O sea La mamá Me hace tan exigente Que me hace ofrecer Una vidriera de bazar Miles de platitos Para la señorona ¿Dónde está, Roberta? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sé yo dónde está? Está jugando Por ahí ¿Qué hace el diario Arriba de la mesa? ¿Qué hace? Diario Es un sanado Mira todo lo que había Arriba de la mesa Un desastre Va, caritas ¿Qué? Pero yo lo tiré El diario Yo lo tiré Porque se había manchado Con café Me entendéis Y ahora ¿Cómo te diario Tomás? Comelo ¿Dónde está, Roberta? ¿Dónde estás? En la bomba Me metí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espero que bien En realidad fue Más difícil De lo que yo pensaba Pero bueno A lo mejor Quien te dice Me sacó el primer cero De toda mi vida Bueno, pero lo que importa No es el resultado, Martínez Que hayas intentado Sí Seguro sí Sí Seguro que sí Quédate tranquilo Seguro que lo vas a romper Como siempre ¡Roberta! ¡Roberta! ¿De qué lo que estás sacando Con esto? ¿Así? Ah, sí, señora No me importa No me importa ¿Por qué no avisás A dónde estás, nena? Porque te busqué Por toda la casa A ver, ¿qué te pasa a vos, querido? Ya, ya te pareces a Franco Con Flor De lo pegado a mí ¿Qué te pasa? Ah, ¿salí? ¿Qué te pasa? Vos no me querrás dar un beso Mirá que yo no soy como Flor Yo te mato si vos me tocás ¿Qué? Pero a mí no me cuenta Me tomo dos litros De detergente Te estaba buscando Por ahí Por ahí Por ahí en una aladería Quiero venir a tomar un regalo Mira, dale, dale Sí, sí, sí Pero con qué plata A ver si yo Con eso Yo tengo muchos ahorros, nena Mirá, mirá Mira todos los ahorros que tengo Mirá, mirá Eso Dejá tranquila Yo voy a ver Yo voy a ver Hola Hola ¿Esta es la casa de la familia Fritz en Balden? Fritz en... Fritz en Balden Sí, sí, sí Estamos buscando al dueño ¿Está? ¿El dueño? Sí ¿Por qué es un dueño? Es por una menor extraviada Nos dijeron que está acá Ah, mire qué cosa A ver, venga conmigo, por favor Pase, pase Tenemos una denuncia en su contra, señor ¿Una denuncia? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Bueno, estamos buscando a esta menor Y según nos informaron Se encontraría en esta casa Sí, es verdad Se encuentra en esta casa Sí, Roberta vive acá ¿Cómo? ¿No se enteró por todos los medios? ¿La estamos buscando intensamente? No, no ¿Cómo llegó hasta acá? Mira, la trajo nuestra emple... Nuestra empleada, eh... Ay, no ¿Dónde está Florencia? Florencia ¿Qué pasó? Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui Yo no fui, yo no fui Shhh ¿Dónde está Roberta? ¿Qué quilombo? ¿Qué habrá pasado, no? ¿Por qué Roberta terminó la casa? ¿Por qué es lo que pasa aquí? Mamá, la policía vino a buscar a la Robertita Y no la pudimos encontrar por ningún lado Ay, Dios mío ¿Y dónde estará? No puede ser, no puede ser No está por ninguna parte Tomás también desapareció ¡Florencia! ¡Florencia! A ver, ¿qué hizo Martincito? Esto... Martín entregó el examen Se supone que cuando la mujer recibió el examen Vio que Martín había entregado la hoja en blanco Porque se sorprendió tanto Hmm... Algo anda mal A ver ¿Dónde están Tomás y Roberta? No sé, yo tampoco los encuentro Mirá, no me mientas Estuviste mirando esa televisión todo el día Y me hace así que no te enteraste Que estaba buscando a Roberta por todos lados ¡No! No me enteré Porque estaba puesto el canal de la música No me paso el día mirando novelas ¡Trabajo! Deme dos para lo más lejos que tenga Y para lo que salga más rápido Deme, deme, deme Pero no, no, esto te alcanza para ir hasta a buscar nada más No, vamos, sí Es a donde queremos ir con mi mamá Dámelo, dámelo Bueno, mirá, tengo uno que ya sale Metele pata, eh A ciento dos, dos, seis, trece por el medio Atención, atén, seis, listo, listo Eh... ¿Le venden pasajes anemales en los primeros? Bueno Un capítulo extraño Bastante raro Pero bueno Con un final muy WTF No entiendo nada Pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy No olviden darle like, comentar, suscribirse Si no están suscriptos Sean bienvenidos a mi hogar A mi canal A esta bella comunidad Que cada día crece más y más Y bueno Que tengan unas felices fiestas Igual, seguramente En navidad igual voy a subir video Y esta semana también voy a subir varios videos navideños Así que nada Que tengan un hermoso día Dados de noche Madrugada Lo que sea Y nos vemos en un próximo VIVO Bye Tengo que dejar de hacer eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!